no, si, no si nosotros quisiéramos hacer saltos de línea automáticos manualmente, perdón aquí es todo con CSS él te dice que utilices este, estos métodos para hacer saltos de línea si si lo único que es CSS, CSS HTML y todo automáticamente va generando, puedes generar el tipo de hoja, puedes cambiar el tipo de hoja, claro que si con el ay, donde estas lo único que no puedes utilizar es Javascript si está lo de la hoja puedes almacenarlo cargas el archivo, lo almacenas y haces stream aquí está, save paper puedes cambiar el tipo de hoja para que este genere otro tipo de hoja, más pequeño, más grande dudas, preguntas todo bien todo bien ok si vieron es muy fácil generar un PDF esta es la forma fácil yo como les dije en temas de rendereo al ser miles de datos es cuando empieza a fallar ya me ha sucedido terminé rehaciendo para un proyecto para gobierno que habían utilizado un PDF y que estaba les estaba truene y truene y truene porque eran más de 100 mil datos pero tuve que cambiar a FPDF FPDF es un PDF hecho a través del backend completamente en donde tienes control sobre todo la hoja que estás utilizando yo lo que utilizo para FPDF siempre sí o sí genero un archivo o una clase PDF esta clase PDF me va a permitir generar todos los PDF de FPDF pero en una carpeta en donde voy a tener todos mis PDF vacants pdf punto blade punto PHP mi clase va a ser de tipo PHP voy a tener un namespace que es app esa es la otra forma de usar PDF app si no fue el nombre PDF ya no me sale bueno PDF listo mi clase se llama bacan PDF y la voy a extender de FPDF esto lo hago para tener dos métodos importantes por default FPDF separa no me pueden ingresar separa su hoja de cálculo en tres partes uno el encabezado uno el FUDER o el pie de página y otro el cuerpo del PDF no son la ventaja de declarar esas tres es que el sobre entiende que a diferencia de un PDF cuando hace un cambio de de página él puede repetir una o n veces el encabezado que en este caso sería este encabezado puede repetirlo una o n veces obviamente hay que declararlo y trabajarlo yo lo hago de la siguiente forma no es la única forma de la forma que yo me hallé no puedo entrar a los métodos porque no me deja acceder no me manda ok vamos a buscarla aquí en el vendor para que vean los métodos que ya tienen por default vendor aquí está yo lo había visto FPDF TRC FPDF la clase trae por default estos métodos page offer icon todos estos métodos este constructor en donde damos la orientación la unidad con la que vamos a trabajar el tamaño de la hoja el tamaño puede ser totalmente centímetros podemos trabajar con milímetros centímetros pulgadas el PT ay no me acuerdo cuál es no me acuerdo cuál es esta nomenclatura pero podemos trabajar con ella no son picheles no me acuerdo podemos trabajar con diferentes tamaños de hoja por default el ya tiene que A3 tiene este tamaño una legar un tamaño carta una A4 A5 podemos hacer los tamaños que nosotros queremos tenemos los métodos set mayor etcétera etcétera a mí los métodos que me interesa para modificar son el método footer y header que son los métodos en donde yo puedo implementar encabezados y pies de página estos encabezados y pies de página pueden o van mejor dicho van a aparecer tantas veces sea necesario y tantas páginas generen obviamente el hacerlo manual tenemos que hacer todo desde cero yo tengo que declarar la función obviamente estas funciones existen y pueden ser modificadas con las propiedades de herencia de clase recordemos yo en el encabezado en esta ocasión de pdf voy a poner el siguiente encabezado en donde voy a cargar la imagen por default voy a tener primero que nada una propiedad pública que son las vacantes si esta propiedad pública me las va a dar desde el controlador voy a tener un constructor por default que lo único que va a hacer mi constructor es inicializar las variables que tengo en el sistema para el constructor de fpdf una es la orientación que por favor que por default va a ser por 3 segunda la unidad con la que voy a trabajar en este caso por default es milímetros y el tamaño de la hoja en mi caso va a ser tamaño carta todo eso lo voy a mandar al constructor padre recordemos que si utilizamos la palabra parent podemos entrar a los métodos que por default tiene el padre en este caso es el constructor y le voy a pasar esos datos orientación unidad y tamaño y tamaño listo yo todo esto lo estoy construyendo y lo voy a construir desde cero voy a traerme la primera imagen listo obviamente me tengo que traer el modelo para poder utilizarlo yo voy a posicionar la imagen como yo quiera como tengo acceso con total y no dependo de javascript y posiciones absolutas yo puedo indicarle al sistema que puedo posicionar la imagen donde yo quiera internamente efe pdf trae un método para las imágenes en donde el primer parámetro es la imagen así como la cargue en don pdf así mismo la voy a cargar aquí le voy a decir que utilice el disco public y que me traiga la imagen con el pad de imagen listo como segundo método como segundo parámetro la posición en x yo le voy a decir que la posición en x va a ser 120 segundo parámetro posición en y en este caso le voy a decir que va a estar a 40 del plano cartesiano y el tamaño en en píxeles yo le voy a decir que son 33 listo con esto yo le voy a posicionar mi imagen voy a setear mi fuente para poner en negrita lo mismo que estoy repitiendo lo mismo que estoy que hice anteriormente aquí le estoy haciendo voy a decirle que voy a setear la fuente y puedo manejar diferentes fuentes con diferentes textos siempre y cuando estén incluidas en el servidor eso es importante que estén dentro del servidor primer parámetro la familia de la fuente que voy a utilizar por refuelo en todos los sistemas ya está declarado varial la voy a poner en negritas o cursivas o como la van a poner y el tamaño es de 12 voy a dejar un un renglón vacío de 80 el tamaño de 80 para que se mueva 20 ahora voy a escribir un texto aquí le voy a decir que tengo un tamaño de 80 de una celda con un tamaño de 10 el texto que voy a utilizar se llama factura no tiene bordes no tiene alineación alineación de arriba hacia abajo pero va a estar centrado listo esto obviamente es mucho más tardado es lo primero que les digo es muy tardado porque tienes que construir todo esto aquí le voy a hacer un salto de línea de 20 elementos de 20 milímetros para seguir poniendo los demás textos voy a setear la fuente otra vez del mismo tamaño pero la quiero simple no la quiero en negritas dudas preguntas ok voy a de nuevo a crear una celda 0 10 para que esté posicionada muy a la izquierda y voy a poner el texto cliente dos puntos nombre del cliente aquí como si fuera lo mismo que hicimos anteriormente 0 1 voy a hacer otro renglón otra celda aquí voy a generar un error para que ustedes lo vean dirección ahorita que lo mostramos en pantalla lo vamos a ver dirección del cliente y por último voy a poner una fecha nomás por ponerla el yo ponerla al final hace saltos de línea por eso queda uno debajo de otro fecha 22 de diciembre del 2023 listo ya terminé de setear mi encabezado siempre que todo lo que venga en el método header se va a repetir en cada hoja segundo voy a modificar mi método header mi método footer para que me ponga el pie de página y que me diga página uno de tantos página dos de tantos página tres de tanto eso lo voy a hacer a continuación le voy a hacer tirar aquí es de posiciones le voy a decir que su su posición en Y va a ser a menos 15 milímetros estoy trabajando con milímetros de donde termina la hoja o sea hacia arriba voy a poner voy a setear la fuente la voy a poner en cursiva y voy a crear una celda en donde voy a poner el número de página aquí le voy a decir que la página es el concateno punto el método número de página como función y la voy a centrar a mí siempre para el tema de tablas o tema del cuerpo me gusta crear el siguiente método no es obligatorio no es de ley no si ustedes buscan documentación del método no lo van allá simplemente yo lo pongo porque a mi parecer es muy viable que es el cuerpo de la página no más lo estoy creando les digo no existe pero a mí me gusta llamarlo así para yo tener que voy a poner que no voy a poner vuelvo a setear la fuente puedo setearla tantas veces quiera cambiar el tamaño y cada uno va a tener su fuente distinta voy a crear la primera celda para copiar las celdas que ya tengo aquí la primera celda tiene un tamaño de 10 un alto de 15 el texto pues es el id va a tener un borde y va centrado listo el siguiente es nombre un tamaño de 40 ahorita van a ver por qué de 40 igual borde y centrado el siguiente un tamaño de 25 que es el salario siguiente un tamaño de 40 que es la experiencia y por último de 40 número de empleados listo ya tengo mis encabezados de mi tabla si ahora voy a construir mi mis renglones de la tabla voy a setear de nuevo la información de la fuente y le voy a cambiar el tamaño voy a hacer un pequeño for each en donde mi variable es vacantes y voy a ir recorriendo uno por uno como renglón ¿sí? voy a copiar estas mismas celdas porque estas ya tienen el tamaño y simplemente voy a empezar a escribirlas las pego y les voy a cambiar la información le digo que esta va a mostrarme el renglón de ID no le doy una posición y le dejo así segundo nombre nombre le quito la posición para que la pongan como el mejor quiera el salario vamos de nuevo run salary la voy a posicionar a la derecha la experiencia la voy a posicionar a la derecha y por último ¿cuántos empleados son? esta propiedad la saco a través de Wicom en donde simplemente si utilizamos nosotros Wicom es el nombre de la relación más la palabra con y esta la posicionamos a la derecha listo esa es mi tabla ahora yo en el controlador voy a mandar a llamar la nueva tabla donde yo le voy a decir que va a trabajar de la siguiente forma no he creado el método en la ruta pero de una vez voy a crear el método fpdf voy a crear un pdf esto es igual a new vacante pdf no le voy a pasar valores al constructor ahí no me puso el igual listo ya tengo mi variable pdf a pdf le voy a pasar en la propiedad vacantes la consulta de vacantes la misma consulta de acá de vacantes listo voy a añadir la primera hoja pdf add page para que tenga una hoja con la cual trabajar listo voy a añadir el body body es el cuerpo que yo le puse listo pdf out método output y etc para que salga correctamente listo ahora si en el admin es exactamente lo mismo fpdf método fpdf fpdf vámonos al index vamos a poner fpdf fpdf listo y ahora si podemos exportar como pueden ver es un poquito más tardado yo ya se los di un poquito más simplificado porque obviamente yo ya había hecho esto en casa aquí me equivoqué los saltos de línea como pueden ver todo me lo mandó a la derecha hay un problema con los la codificación obviamente esto ya lo tenía planeado y hoy hay problema con las hojas ahora si como pueden ver como tengo tanto acceso o tanto control a lo que yo quiera hacer o deba hacer si no lo hago correctamente pues truena hace la trunadera de todo el sistema déjenme 0 0 0 la fuente está bien aquí este era el último vamos a recargar aquí están las hojas cada hoja siempre va a meter un dato pero tengo problemas obviamente siempre va a poner el encabezado y el número de hojas tengo problemas con UTC porque por default no está en UTC y pierdo los encabezados ¿por qué? porque no está diseñado para estar no lo programé mejor dicho yo como programador para estar poniendo los encabezados ¿por qué el 1 no brinca? esperen a ver 0 1 0 debería brincar ah aquí está el error esto debería terminar en 1 disculpen ¿qué es lo que se hace? la conversión o la decodificación de elementos a UTC a UTC8 hay dos formas de hacerlo uno mandando a llamar la variable y mejor dicho la función income que es para convertir a UTC8 o la otra forma es simplemente modificando la forma en como trabaja esta celda yo lo que hice porque se me hizo mucho más fácil y que siempre lo he utilizado creo un método función que se llama celda UTF8 que mi celda UTF8 va a trabajar igual que la celda simplemente va a soportar UTF8 voy a copiarla porque ya la tengo para no batallar más ¿dónde estás? celda 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 pdf aquí tengo mi celdita ya convertida y ya la te explico ahorita como que aquí yo tengo control y acceso de todo aquí hago la conversión el texto y todo lo mismo y ya lo paso una celda pero ya convertido en UTC8 los que yo sé que van a ocupar UTC8 simplemente los mando a llamar con ese método nuevo que acabo de crear ¿me afecta en algo? no ¿se modifica algo? no simplemente funciona de una mejor forma listo es exactamente lo mismo y ya no pierdo la de esta ¿qué es la ventaja que yo veo conforme todo lo demás? mi encabezado en cuanto paso de página se mantiene una y ene veces aquí pueden observar que se sigue manteniendo mi encabezado en cada hoja ¿sí? yo podría hacer trampa y por ejemplo todo esto lo puedo poner aquí automáticamente cada vez que pase de página el encabezado va a aparecer ¿listo? aquí está mi tabla con encabezado sé que página estoy trabajando como pueden ver aunque repite varias veces la imagen el rendereo es mucho más rápido tarda un segundo vamos acá en don pdf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos a fpdf 1 2 3 4 y ya está hecho aunque está repitiendo la imagen un nbs tengo control habido y por haber por los siglos de los siglos de la posición en donde yo quiera de los elementos yo por ejemplo voy a mover de la imagen que quede un poquito más arriba le voy a decir que suba en posición x a 30 ya la subí no que suba que quede en 35 la vuelvo a bajar esto lo hace de manera mucho más rápida dudas preguntas comentarios todo bien hay alguna duda miriam anuar luis todo bien maestro mucha información todo bien sí creo que en fpdf si es más tardado por todos no en don pdf en don en fpdf perdón es menos es más tardado hacerlo pero es mucho más rápido sí o sea ahora sí como nosotros como programadores tenemos que decidir en qué vamos a invertir tiempo y esto obviamente en don pdf después de mil diez mil el registro empieza a tronar así que aguas también eso empieza a tronar yo lo convertí en fpdf porque es mucho más rápido el rendereo es mucho más tardado sí porque tengo que hacer línea por línea y que ya moviste el registro y si no lo moviste correctamente ve cómo funciona así como se los mostré pero me permite siempre mantener el encabezado que muchas veces queremos que en cada página siempre hay un encabezado también esto es bueno o malo dependiendo de cómo lo vayamos a hacer luis ¿alguna duda? ¿no? ok y ahora sí que ustedes decidirán si nosotros nos vamos al temario esto es entre comillas porque obviamente me falta enseñarles a piret que en eso quedamos que es lo que ya hemos visto para que ustedes también estén atentos que hemos visto instalación del framework la arquitectura MVC estructura de la URL configuración de las URL manejo de controladores ya hicimos la aplicación manejo de vista ya hicimos el modelo utilizamos unos helpers ya utilizamos tanto librería de Javascript como librería de PHP y hicimos un layout para el admin trabajamos con los formularios y validaciones del lado del servidor hicimos acceso a la base de datos hicimos consultas simples vimos las diferencias entre query builder SQL y eloquent manejo de errores eso no lo hemos hecho ya trabajamos con la sesión ya saben cómo implementar el layout la sesión y implementamos AJAX y integramos otras tecnologías creación de documentos en Excel creación de documentos en PDF y ya hicimos la aplicación en teoría esto es en teoría cumplimos ya el programa obviamente no lo hemos terminado porque tal vez falta API Red alguna duda de lo que se vio a tal momento preguntas sino para ya continuar con lo siguiente que es API Red obviamente lo voy a hacer después del descanso no Miriam Anuar Luis alguna duda de lo que se ha visto ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? ya tengo la base de datos que vamos a utilizar así se llama la base de datos y aquí está la base de datos de un proyecto ya hecho yo se las voy a subir por estar como SQL crear que es crear un Discord vamos a ponerlo un framework base de datos ustedes me la van a descargar yo voy a dejar creando un proyecto nuevo API Red vamos a empezar obviamente con un poquito de teoría siempre la teoría es necesaria pero para que ustedes estén conscientes ya vamos a empezar un proyecto nuevo y vamos a configurarlo para API Red como yo lo utilizo actualmente si se van con otro programador lo voy a utilizar de otra forma cada uno se adecua a las necesidades que cada uno tiene si ahorita se les estoy subiendo para que ya lo tengan ustedes y lo puedan descargar y los puedan ir montando obviamente al final de la clase los voy a subir todo lo que hemos visto y todo el proyecto listo dudas preguntas si no hay dudas o preguntas vayamos a descansar regresamos a las 12 días ¿sí? ¿el comando para crear el proyecto es el mismo o usted no sabe? yo lo que voy a hacer no me voy a quebrar la cabeza es el mismo comando yo más aquí le voy a poner el nombre de API listo es lo que yo voy a dejar corriendo y se va corriendo todo obviamente pueden utilizar el mismo que es el crear con Poxer Create Project Laravel API y ya pero si ya tengo Laragon voy a utilizar Laragon no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus y activar la campanita y activar la campanita de la campanita